Vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paro escalonado hasta lograr la huelga general. Queda claro, creo que queda absolutamente claro que ya el usurpador perdió. Ya está derrotado. Aquí lo que nos preguntamos todos y con razón es cuánto más cuánto más ganar la libertad, cuánto más que regrese la luz, el agua, que regrese nuestros familiares, cuánto más sacrificio va a costar la libertad, la democracia, la felicidad. Al menos no puedo precisar días, horas, semanas, pero les quiero decir algo, estamos en el camino correcto. Les quiero decir algo, todo lo que hemos hecho nos ha traído aquí. Les quiero decir algo, la propuesta sí funciona, nos escuchan. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!